Y en el mismo tema 15.8 millones de dólares le cuesta al país la nueva reparación de la refinería de Esmeraldas. El jueves de la próxima semana se podrá confirmar que los 15.8 millones invertidos en la refinería de Esmeraldas para repararla fue lo adecuado y no un nuevo desperdicio de recursos para el país. Ese día termina el proceso de arranque de la unidad de craqueo catalítico fluidizado que empezó el 25 de julio. Esa unidad considerada el corazón de la infraestructura refinadora de crudo más grande de Ecuador volverá entonces a su capacidad máxima de refinación de 110.000 barriles de crudo. Antes del 8 de marzo, cuando empezó el mantenimiento, esta unidad tenía 12 puntos calientes. Es decir, su riesgo de explosión por superar los rangos permitidos eran inminentes. Ahora, según el ministro de Energía y Recursos no Renovables, todas esas fugas fueron eliminadas. Falta mucho por hacer. La refinería no entrega combustible en norma Euro 5, que es lo que nos gustaría tener a futuro. Todavía tenemos combustibles con calidad insuficiente en normas globales. Carlos Ibarra, Salazar, RTU y Canal de las Noticias.